Salmo 52 ¿Por qué tú, poderoso, te jactas de la maldad? La misericordia de Dios es continua. Agravios maquina tu lengua. Engaña como navaja afilada. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Has amado toda suerte de palabras perversas, lengua engañosa. Por tanto Dios te destruirá para siempre, te arruinará y te echará de tu casa, te desahigará de la tierra de los vivientes. Verán los justos y temerán. Se reirán de él y dirán, este es el hombre que no consideró a Dios como su fortaleza, sino que confió en sus muchas riquezas y se mantuvo en su maldad. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Te alabaré para siempre por lo que has hecho. Mi confianza pondré en tu nombre, en presencia de tus fieles, porque eres bueno. Amén. Amén. Amén.